Miremos rápidamente lo que sucede también a través de nuestras redes sociales. Recuerde que usted puede accederles a ellas a través de 09518 4393. Nos piden ayuda para su Jack. Le robaron al Jack. Recompensa, información, medicación urgente. El contacto es este, 09827 65736. Jack es este peludito. Le robaron. Qué lástima. De una familia que está esperando. Acá, hablando de postes, señores TBC, por favor, su ayuda con este caso. Solicitamos gestionar con quien corresponde. La empresa eléctrica, dirección El Puente 3, de la General Rumiñahui, calle Nela Martínez, la primera transversal, sector de Conocoto. Mire, se va a caer. Es la verdad, está en muy mal estado. Algún golpe tuvo y necesitan, por favor, la intervención. No esperemos que se caiga el poste. Vean cómo está. Realmente, sostenido por los cables. Así está. Así que, por favor, autoridades. La empresa eléctrica, hay trabajo ahí. Buenos días, cumbaya. Ya más de cinco semanas que no vienen a arreglar. Seguramente fue una ruptura de agua, de algún, pues, algún tubo que pasaba por ahí. No les compete a ellos, les compete a obras públicas, de obras públicas lo dejó así. Y así se quedará hasta que la obra a alguien les conduela. Hacemos el llamado respectivo para que, por favor, les ayuden a los vecinos allá en Cumbaya. Buenos días, Llano Grande, Pasaje Orquídeas y García Moreno, Conjunto Yucos Pérez. No exagero, pues, desde que empezó la pandemia, las velas, digo, las lámparas del alumbrado público están prendidas día y noche. Se ha llamado, pero nada. En unos lados no hay luz y en otros lados se pasa todo el rato en presa eléctrica. Por favor, trabajo también para ustedes. Ahí se puede visibilizar lo que dicen los vecinos. Buenos días, TVC. Estas camionetas son las que cargan vidrios de gran tamaño. Por falta de seguridad se viró todo en el... Esto fue sur a norte antes de la bajada a Guayasamín. Las personas volvieron a subir su base a la camioneta y se fueron. Les dije que limpiar la tremenda cantidad de vidrios en la vía, podría causar accidentes, pero nada. Ahí se quedaron y se fueron. Eso pasa a diario en la ciudad. Ocasionamos problemas a la ciudadanía. Ahí podemos ver los vidrios y, lamentablemente, nadie los recoge. Corresponsabilidad, vecinos. Quisiera denunciar este acto vandálico que termina nuestra naturaleza indignante. Cómo dañan nuestros campos. Esto pasó en el barrio Collas, Cantón Pujiló. Pujilía, es decir, en la provincia de Cotopaxi. Muchas gracias. Las famosas siembras, ¿no? Aquí hay que apelar la conciencia. Con un clima tan seco que estamos viviendo, esto es candidato a un incendio de proporciones. Ahí estamos viendo conciencia, conciencia. Muchas veces nos falta la conciencia. Tumbaco está terrible. Todos los días la policía no hace nada. Llamo a diario al 911, no hay control. Leyes que se respeten, ayuden a difundir para tener solución. Mire, hablando de las ventas ambulantes, ahí está, ¿no? En Tumbaco, problemas en Tumbaco. Hoy ha sido Tumbaco, Bumbayá. En fin, todo esto lo visibilizamos gracias a que ustedes nos envían sus mensajes a través de nuestras redes sociales. El 098-518-4393. Siempre dispuestos para trabajar por usted y para usted.